¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto, un placer reencontrarnos a través de Colonia Noticias TV. ¿Qué tal? ¿Cómo está familia de la Combo 10K? ¿Cómo están ustedes, amigos del atletismo? Arrancó la Combo 10K Colonia. Primera etapa en la ciudad del Rosario con un marco realmente espectacular. Y arranca, arranca Planeta Combo tu familia, donde vas a revivir, donde vamos a compartir los momentos más emotivos del arranque de la novena edición de la competencia del rumi más importante que tiene nuestro departamento. Aquí entonces, con vos, con la familia de la Combo 10K Colonia y con Colonia Noticias TV, comenzamos, comenzamos a andar en una nueva edición de la Combo 10K Colonia. Primera etapa en Rosario. Aquí está la brecha. ¡Que explote el planeta! ¡Gracias! 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 Se va, se va, se va, se va la combo, se va, se va la primera, ahí pasó la rafa, ahí pasó, el pp, perdón, aquí pasó la gente de Juan la Casa, la gente de Valdense, la gente de Colcilla, la gente de Miguelete, así está, la gente de Taradina, la gente de Valdense, se va, se vale. ¡Arrenco, arrenco, arrenco! ¡La más linda, la más solidaria! Autoservicio La Ruta, siempre pensando en vos, Autoservicio La Ruta, envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, calidad y servicio en un amplio horario, así da gusto comprar. Y bien, arranco, arranco entonces, la Combo 10K Colonia, novena edición, primera etapa, así en Rosario. Vivimos, vivimos todos los momentos previos, ahora es el momento de la carrera, los momentos, los momentos más emotivos. Cuando cruzas, así, debajo del arco, suca timing y el objetivo está cumplido. Primera etapa de la Combo 10K Colonia en Rosario, el ganador fue el corniense, Santiago Sobrero. Segundo, Mario Cardoso, de la ciudad de Nueva Valdez. Y tercero, se ubicó Cristian Paolo, el hombre de Vergara, el hombre de 33. En la rama femenina, Verónica Paselli, ocupó el primer lugar. El segundo lugar fue para María Chávez, la chica del torno valdiense. Y en el tercer lugar, se ubicó la gurisa de Taranidas, Alicia Verdad. Aquí, los momentos culminantes de la Combo 10K Colonia. Y al término de este segundo bloque, una nota y perdí con Alicia Verdad, la chica de Taranidas. Seguimos, seguimos, seguimos compartiendo, seguimos viviendo Planeta Combo, tu familia. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Se viene el primero, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Ahí está! 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 ¡ el tercero, ahí está, 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 top, top con el 10-23, tercer lugar para Joaquín Perdomo, top, en el cuarto lugar, bravo Barrosa, en el número 4, y así se viene el quinto, creo que Guzmán, ahí está el chico de Florencio Sánchez, se va a meter en los 5, ahí está, top, Guzmán de Bote en el 5, top, Fernando Tarde en el 6, Cristian Castillo en el 7, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, ahí está el hombre de la capital del... ...el suelo pichonero, en la tierra del Tente Zulueta, ahí está, ahí está, top, así se viene, se viene, se viene, sí, 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 ahí está, ahí está, Ahí está, top, 10-48, para Martín Anavia, que se trepa al... ...a culminar el esfuerzo, 5 kilómetros, se viene la número 2, fuerte el aplauso, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, es María Sol, me parece, así está, así está, así está, así está, así está, fuerte el aplauso, ahí está, top, ...10-18, ahí viene la 3, ahí está la tercera, ahí está, ahí está, top, para la 10-30, 10-30 que cumple su objetivo, misión cumplida, ya confirmamos María Jaurena, María Jaurena, top, también arribó Erika Rodríguez, ...objetivo cumplido, 5 kilómetros, la ganadora de la jornada de hoy en 25K, fue Martín Anavia... ... 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 ¡Cuánto fuerte el aplauso! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos para Verónica Paselli! ¡La defensora de Juan Lacazecorne! ¡Se lleva la primera! ¡No, no, no, no! ¡Miren ustedes en la ciudad de Jardín! ¡Viene noticia! ¡Ahí está Tom María Chávez en el gol! ¡Espectaculares! ¡Viene! ¡Ahí está! ¡Fuerte el aplauso de Nueva Albecia! ¡Viene noticia! ¡Ahí está! ¡Está exacto! ¡Ahora la Rafa! ¡Rafaela Berriere! ¡Llegó Mabel también! ¡Que cumplió su objetivo! ¡Ahí está Silvia Dávila entonces! Bien, nos encontramos con una de las animadoras de la Combo 10 Cacolonia, Alicia Berardo. Primera etapa en Rosario, bueno, Alicia, una linda jornada la que se vivió y un bonito lugar también en el que ocupaste hoy. Muy lindo lugar para comenzar la primera etapa de la Combo Colonia. Un día precioso, nos acompañó por suerte, pero muy duro el circuito, ni que hablar. Se disfruta de todos modos, muy exigido por ser el primero, pero bueno, si pasamos lo peor, pienso yo que las mejores van a... están por venir todavía. ¿Cómo llegaste a esta primera etapa? ¿Venías corriendo, venías participando o bueno, hoy arranca para vos la temporada? Venía entrenando, pero más que nada en largas distancias. Después vengo entrenando con el grupo de Tarariras, pero de manera semanal, pero sin exigirme tampoco demasiado. ¿Y ahora a pensar en la segunda? ¿Vamos a un búes? Vamos a tratar de hacer la mayor posible de las que se puedan, de las etapas, pero no sé si me voy a poder hacer el campeonato completo porque también tengo otras expectativas de otras carreras en otro lugar. Gracias, Alicia, y bueno, a disfrutar este tercer lugar. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Juntos, vos y yo, nosotros, hacemos de la ciudad jardín, con manos entrelazadas y corazones, dispuestos, un lugar donde mirar al otro es una señal de progreso. Municipio de Colonia Valdense. Y bien, entramos, ingresamos ya en el tercer bloque, último tramo de este Planeta Combo Tu Familia. Y nos vamos, nos vamos como siempre con lo que fue esa sensacional entrega de premios. Y como siempre también, destacando y agradeciendo a aquellos que hacen posible este espectacular evento deportivo, a la gente de la organización, ni que hablar, la que no deja nada, ni grado al azar, y hace que cada año la Combo 10K Colonia siga creciendo. Más de 300 atletas, más de 300 voluntades salieron a recorrer las calles pichoneras, las calles rosarinas, las del legendario Tente Zulueta. Se fue la primera etapa, aquí está la entrega de premios, y aquí también está un agradecimiento enorme para LDC Motos, para Luis Dobat y su gente, que en cada etapa de la Combo 10K Colonia te va a estar regalando una bicicleta. En esta oportunidad, quien se fue en bicicleta, pero lo esperamos el 19 de agosto en un pueblo de Valle, fue Marcos Suárez. Y nosotros también nos vamos, pero también nos vamos a volver a reencontrar el 19, así que nos vuelve la base con la segunda de la Combo 10K Colonia. Chao, hasta la próxima. Martina Navia, en el 2 María Sol Villegas, en el 3 María Jaurena, 4 para Erika Rodríguez, y ahora no me acuerdo cómo viene en el Facebook, y Lucía Laguero, en el 5. Fuerte el aplauso, fuerte, fuerte. Gastón Barreto, fuerte el aplauso, seguimos, 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 se va Gastón Barreto, realmente un campeón. Y nos vamos, así están entonces los 5, Santiago Sobrero, Mario Cardoso, Cristian Paolo Daer, Alfredo González, y Germán Aranda, fuerte el aplauso. Sónica Faseli, María Chávez, Alicia Berardo, Daniela Collazo, Rafaela Berriel, fuerte el aplauso. Fuerte, fuerte el aplauso, regalando en cada etapa una bicicleta, de lama o varón. Hoy se la lleva Marcos Suárez, gracias Luis, gracias a LDS Motos, y bueno Marcos, a disfrutarla. Se va Marcos en bicicleta, vaya Marcos, vaya que nos pedimos un aplauso. Se va Marcos en la bicicleta de la Combo.